¿Qué? ¿Te has vuelto a enamorar? ¿Te has contado que te quiere como a nadie y que no te hace mal? Sí, me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera y te supiera valorar Te he visto por ahí Caminabas de su brazo y sonriendo y no seas muy feliz Sí, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría a mí me cae cerca No me vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual? He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrarme un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero para disfrutar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro y yo no puedo hacer igual? He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel aquellos besos He tratado de encontrarme un nuevo amor En otro cuerpo Lo único que hago es recordar que no te tengo De atrás y me vayas, yo no puedo hacer igual a la piel zwy Y lo único que hago es recordar que no te voy a desperately해� He tratado de olvidarte en otro momento ¡Suscríbete al canal!